Por una vereda viene cabal dando ojos de Antonio Se viene de ese barranco a ver las flores diamantes En un perebere criollo va a lo largo del camino Con jipija, papa, ñuelo y poncho blanco de lino Mientras corre la mañana su recuerdo juguetea Y con alegre retoso el caballo opacarea Sin agarúas de junio le besan las dos mejillas Y cuatro castos cantando van camino Diamanta, qué hermoso que es mi chalán Cuán elegante y garboso Sujeta a la fin las riendas de seda Que es blanca y roja, qué dulce Gobierna el freno con solo cintas de seda Al dar un quiebro gracioso al criollo bere bere José Antonio, José Antonio ¿Por qué me dejas de aquí? Cuando te vuelva a encontrar Que sea junio y garúe Me acurrucaré a tu espalda Bajo tu poncho de lino Y en la cinta del sombrero quiero ver Los amandas que recojan para ti Cuando la grupa me lleve De ser tu sueño dorado De tu caballo de paso A que de paso peruano José Antonio, José Antonio ¿Por qué me dejas de aquí? Cuando te vuelva a encontrar Que sea junio y garúe Me acurrucaré a tu espalda Bajo tu poncho de lino Y en la cinta del sombrero quiero ver Los amandas que recojan para ti Cuando la grupa me lleve De ser tu sueño dorado De tu caballo de paso A que de paso peruano No, no, no No, no 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 Gracias.